Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, papá, ¿y tú? Muy, muy bien. Como siempre, listos hoy para hablar de otra nueva película. La película de la que vamos a hablar hoy se llama... ¿Cómo se llama? Ronda Error. Ronda Error. Ronda Error. Ronda Error. Ronda Error. Que trata acerca de una sociedad en la cual venden unos juguetes. Unos juguetes que son como una especie de robots. Esos robots son una especie de mezcla de teléfono celular, Nintendo, no sé. Y robot como tal, juguete como tal. Y que básicamente lo tienen todos los niños del mundo. Excepto un otro protagonista, Barney. Que es un muchachito criado de una manera un poco diferente. Él no tiene ese robot, ese juguete. Y bueno, se siente un poquito aislado del mundo y de la sociedad debido a eso. Es una película animada entretenida. Tiene unos mensajes interesantes. A mí me recordó a muchas películas. Me recordó de pronto por ahí al Gigante de Hierro. A Big Hero. A Ralph. Ralph from el Internet. Ese tipo de películas. Un poquito de E.T. el extraterrestre también. Las persecuciones en bicicletas y todo eso. Ese tipo de películas donde tenemos un niño que no tiene amigos y que se consigue con un nuevo compañero. En este caso es ROM. El robot. Es un robot que viene con un error descompuesto. Uno trae software completo. Lo encontraron en el piso aplastado. Y se lo llevaron. Y pues como el hijo quería eso. El papá tuvo que comprar uno que estaba dañado para que el hijo tuviera su vergadero. Sí. Y bueno, es un robot que funcionaba bien. Pero que al final, bueno, terminan haciendo una amistad. Es una película bonita, entretenida. Nada del otro mundo. Pero entretenida. Tiene un mensaje importante sobre poder hacer amigos. No depender siempre de las máquinas ni de los juegos. Olvidarse un poco de esas amistades virtuales. Esa vida virtual que tiene todo el mundo en las redes. Y acercarse más a las personas y hacer amigos de verdad. No sé a ti qué te pareció, Ana. A mí me gustó. Tiene mucho eso de que si tú tienes algo que no funciona. Así como, no sé, el televisor aún puede funcionar. Sí, exacto. Lo puedes arreglar y puedes hacer que funcione. Eso es lo que pasa con Ron. Se supone que Ron es un robot defectuoso que no funciona. Pero el niño poco a poco lo va arreglando a sus intereses. De hecho, el que construyó ese robot se le arregló. Y el niño dijo, no, yo quiero mi robot así dañado. Así, porque la película tiene varios personajes. Uno de ellos es el programador, que fue el que inventó los robots. Que es una buena persona. Realmente inventó los robots para que los niños hicieran amistades. Y luego está el jefe de él que solo le interesa el dinero. También están los amigos de Barney. Una muchachita muy famosa en redes sociales. Un niño muy rebelde. La chica que le gusta el club de ciencias. Los típicos amigos. Y la familia de Barney, ¿no? El papá y la abuela. Sí, la mamá fue que se murió en un accidente. Sí, en un accidente, sí. Entonces, bueno, nos pareció entretenida. Nada del otro mundo, pero queríamos comentarla. Es una película de ese tipo, de niños que se consiguen un amigo, un amigo no humano. En este caso, un robot. Y ese robot, pues, el niño saca lo mejor del robot y el robot saca lo mejor del niño. Yo le daría un seis y medio. ¿Y tú? Un siete. Un siete. Entonces, un seis y medio y un siete para Ronda de Error. Una película animada que se estrenó hace poco y que, bueno, recomendable para ver en familia. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces con esta nos despedimos y muchas gracias, Ana, por estar aquí conmigo otra vez. Chao. Bye. Bye. Chao. 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 Gracias.